La actividad dinámica La actividad dinámica ¿Cuántos son? ¿Cuántos han invertido allí? Y bueno, imaginate Bueno, la inversión Hoy la podemos medir Con digamos Porcentajes muy aproximados Porque con la inflación Vos podés decir Pero tiene 1200 metros cuadrados Si vos haces un Un sistema Como lo tratas Las empresas constructoras De 700 dólares El metro Estás hablando de 700 mil dólares Son 700, 800 millones de pesos Yo recibí Un subsidio De 50 millones Que me lo dieron Fijo Y bueno, eso lo aproveché Apenas me lo dieron Que compramos Todo lo más grueso Pero después Imaginate Hace dos años Que estamos en obra Ha sido con recursos propios Indudablemente Que lo pensé Ya hace bastante En hacer un edificio Porque no tenía edificio En el municipio Lo que Donde estamos funcionando Era un colegio De la provincia de Córdoba Tal es así Que yo quise Comenzar en el edificio Ya por el 2014 Y no podíamos Porque estaba Con Escritura De la provincia de Córdoba Luego Empecé a trabajar Con ese proyecto Con la provincia O la provincia Lo cedió al municipio Y de ahí que lo pudimos Hacer Al edificio Con un subsidio Que nos ayudó La nación Para Pero que lo teníamos Que hacer Por administración propia Pero realmente Pensando En lo que va a hacer Guillermo Si está pensado Para 30 años Y calcular la siguiera Va a pasar Los 70.000 habitantes ¿Cuándo? ¿En 30 años? No Un poco más Pero va a pasar Los 70.000 habitantes Por la infraestructura Que hay Hoy En presentación De loteos Entonces Pensando en eso Yo dije Hay que armar Un municipio Para que De acá 100 años Perdure Y nos animamos Y lo hicimos Y lo terminamos Y ya estamos Funcionando En el edificio Bueno Mañana va a ser La inauguración Mañana hacemos La inauguración Oficial ¿Algún invitado Especial? Y bueno Hemos invitado A toda la parte Del Ministerio De Obra Pública De Nación Gente de acá Del gobierno Provincial Intendentes Amigos Bueno Vos viste que hoy Con esto de las elecciones Ha quedado un poco La transición Claro La transición Por ahí Vamos a ver Quien puede venir Convoqué a Martín Gila Acá había Esteve Acá hay Córdoba Bueno Hemos invitado Usted ha tenido Buenas relaciones Con casi todos Con algunos ¿No? Sí No Prácticamente con todos Fíjate vos Bueno Si vos ves La combinación Que tuvimos Cuando compramos El parque industrial El decreto Lo firma Mauricio Macri Y después La compra La operativa De compra La hacemos Con el gobierno Ahora De Fernández Después de 12 años La Nación Vende Un predio De fuerza aérea A un municipio Después de 12 años Que el predio Lo compró El municipio O sea Por eso Cuando vendemos Nosotros A las empresas Las empresas Van a Poder escriturar Ese terreno ¿Cuál es La memoria Y balance De su gestión Cuando lo repasa ¿Cómo lo sintetiza? Bueno La verdad Que es como Que hemos hecho Cuando vos Haces el análisis Hoy Por la cantidad De obras Y también Servicios Parque automotor Todo lo que sea Trabajado en la parte social Todo lo que sea Trabajado Con las instituciones Guillermo Hemos invertido En las instituciones Como son Colegios Clubes Y todas las instituciones Jubilados Hemos invertido Muchísimo dinero También en el municipio Y lo hemos acompañado En estos 16 años Entonces Cuando vos Haces el análisis Decís Hemos hecho Una ingeniería económica Con una política De Estado En definitiva Yo creo que hay algo Cultural Que no sé Cómo lo hizo Alberto La verdad Que no sé Cómo lo hizo Porque como todo Gobernante Tiene cosas positivas Cosas negativas Eso Exacto De hecho Si hubiera sido Todo positivo Hubiera seguido Gobernando Y hay un cambio A partir del 10 de diciembre De color político Pero lo que hizo Alberto Escudero Es hacer que la gente Tenga ganas De ir a vivir A las higueras Bueno Ese fue el desafío Hay mucha gente Que Antes a lo mejor Ni lo pensaba Y ahora te dice Che Qué lindo Acercó las higueras De Río Cuarto Y ha hecho Que mucha gente Exacto Tenga ganas De irse a vivir A las higueras Después discutimos Todo lo demás Pero como Cuestión cultural O de identidad Lo conseguió Lo conseguimos Le hemos dado Una impronta Que es lo que quiere Siempre la gente Los servicios Yo hice una obra De infraestructura Un refuerzo De gas natural Que lo hicimos Al sur Para poder tener gas Por eso tenemos gas Y hay gas En todos los barrios Hoy Y bueno Gas Tenemos agua Que es muy buena Que eso es fundamental Para el crecimiento Urbanístico Y tenemos Una zonificación Que se fueron haciendo En los barrios En donde En cada barrio No está permitido Por ejemplo Construcción De galpones Talleres De comercios Y de viviendas De edificios O sea Si le hay dando Una impronta Esto es en base A un plan estratégico Que hicimos En el 2035 O sea Está todo regulado Tenemos servicio Excedente En energía eléctrica En agua En gas Y tenemos Prácticamente Toda la parte central Con cloacas Si vos Te fijas Desde Para el sur Prácticamente Son muy pocos Los municipios Que tienen Plantas de cloacas Realmente Es muy difícil Pero nosotros Logramos hacer La planta de cloacas Allá en el 2009 Mira Apenas Ingresamos A la gestión Y hemos aprovechado Muy bien También los subsidios Que se nos han ido dando Que en representación Del presupuesto Y de la obra De los valores De la obra Que hemos hecho Los subsidios Que han venido Representan A lo mejor Un 15% De la obra De infraestructura Lo voy a preguntar Porque cada reportaje Que le hago Me lo pregunta Un oyente Un taxista oyente Del programa Que vive en el barrio Universidad No le preguntaste Por las cloacas Inconclusas En el barrio Universidad Estoy cumpliendo En el último reportaje Que como intendente Le hago Le pregunto Es para Hugo Esta pregunta ¿Qué pasa Que están inconclusas Esas obras de cloacas? Bueno Nosotros hicimos La red de distribución De cloacas Son tres etapas La hicimos en dos etapas Toda la red Terminada hace varios años El problema Es que íbamos a hacer Una planta de cloacas Allá En la parte del bajo De la barranca Ahí Y estaba autorizado Por la provincia Y yo me acuerdo Que fue Es que Areti Era seis años atrás Y dijo que nos daba Veinticinco millones Para hacer la planta De cloacas Bueno Después No nos dieron la plata Y aparte Dijeron que Como se iba a hacer Una red nueva Una red troncal Que venía Desde la parte De Huitoc Y pasaba Por el frente De la universidad Para ir a la planta nueva De cloacas De Río Cuarto O sea Que ya está autorizado El punto de conexión Con el intendente De Río Cuarto Con Llamosa Y con la universidad Se estaba por firmar Ya el convenio Firmamos ese convenio Y se conecta La parte Que está Ya habilitada Así que decir Que es una cuestión Que nosotros Hicimos en la red Que fue lo más importante La planta de cloacas Hace seis años La teníamos Está todo el proyecto Terminado y aprobado Falta hacer la planta De cloacas Para tratar Eso Claro Pero resulta Que cuando lo íbamos A hacer Es que Arete Nos asignaba el dinero Pero no nos autorizaron Después para hacerlo Ahí Y dijeron Que se iba a hacer La planta de Río Cuarto Y que lo vamos A conectar Ahora pasa La red maestra De cloacas Pasa al frente Del barrio Universidad Va todo Por el Riverside Al segundo Bueno Ahí nos han dado Un punto de conexión Ya lo hablamos Con el intendente De Río Cuarto Con Juan Manuel Llamosa Con las dos Lemos Está autorizado El punto de conexión O sea que Hay que hacer la obra Conectar Desde la calle 24 A la red Maestra Eso debiera ser El próximo intendente De las hieras Y eso le va a tocar El próximo intendente Pero ya está habilitada La autorización Que fue lo más difícil ¿Cómo ha sido La transición? Reflejamos esta semana Que No volver En Santa Catalina Las cosas están muy mal Lamentablemente ¿Cómo ha sido Esta transición? Lo ha criticado El intendente Entrante Porque firmó Un contrato De provisión De arena Con la arenera Bringas Pasó esto En el consejo Deliberante Esta semana ¿Es así? No, no, no Lo vi publicado En un medio De la De la Pero debe ser Un error Ah Si pagó Con dólares Exacto Si le pagó Si Porque teníamos Esto fue ratificado Por el consejo Se pagó Teníamos dólares Que nos habían pagado Unos terrenos Con billetes Dólares Y bueno Para sacarlo Y aprovecharlo Como dólares Met Para no perder Por dólar Por dólar Oficial Realmente Se le puso Como dólar MEP Y se pagó Normal Pagó Ese contrato Que ya estaba Aprobado Pero se pagó Normal Si, si Con plata Que tenía A lo mejor Pretendía Lucho Que se lo dejara A él A los dólares MEP Y bueno No lo podemos sacar Al dólar Oficial Si lo podemos sacar Al dólar MEP Perdíamos la mitad O sea Esta es una cuestión En sentido común De aprovechamiento De aprovechamiento Pero fijate vos Ahí estás diciendo Un punto Que es Muy importante Yo le abrí La puerta Al intendente Desde el primer día Si Desde el primer día Yo lo llamé Por teléfono A la noche Del día El lunes Lo invité a cenar A mi casa Había Trajo gente De él Y gente nuestra Y estuvimos charlando Y a la semana siguiente Me salió a criticar Te acordás Por un problema De un decreto Y así fue Pero nunca Cerramos la transición Hicimos una ordenanza Hicimos un convenio Hay un equipo De él Que está trabajando Con un equipo Nuestro Y la transición Ha sido ordenada Y uno de los Pocos municipios Yo creo Que ha hecho Una transición Ordenada Como lo estamos Haciendo nosotros Y compromiso mío Fue Sea lo que sea Que diga Lo que diga Nosotros tenemos Que debernos A nuestro pueblo Y creo que esto Es demostrar Grandeza Hacia Nuestros vecinos Por los cuales Trabajamos Entonces Puede decirte Una cosa o la otra Pero creo que La transición Tiene que ser ordenada Y va a ser Hasta el último momento Estamos trabajando Van casi todos Los días Gente de él A ponerse en contacto Con gente nuestra De todas las áreas Corríjame si me equivoco Pero usted va a ser Concejal en la gestión Voy a ser concejal Si He sido elegido O sea que va a seguir Vigilante Va a cuidar Lo que esté pasando Digamos Porque además Ahí está muy dividido El consejo Cómo quedó conformado Y el consejo Quedó cuatro Del oficialismo Sí Uno de la parte nuestra Y dos de la otra Parte opositora Que entra Sergio San Martín Y Mabel Sacchetti Y bueno Y yo entraría Tiene mayoría Tiene mayoría Siempre está consagrado El que gana Tiene mayoría El que gana Tiene mayoría Exacto Bueno Eso ocurre Cuando normalmente Hay más de tres candidatos Y va a presentar Como concejal Algún proyecto Tiene ya el primer proyecto Para presentar O todavía no Los proyectos Creo que Normalmente Corresponden Mirá Esta es una cuestión Que creo que hay que Aclararla por ahí Los proyectos Tiene que presentar Ejecutivo Nosotros Desde el Consejo Deliberante Podemos proponer Porque después Hay que votarlos ¿No es cierto? Pero si el intendente Es elegido Por determinados proyectos Sí Yo voy a pelear Indudablemente ahora Para seguir con el proyecto Del parque industrial Que es muy importante Y el compromiso Hoy que hay De muchas empresas Y muchas empresas Que se van a radicar De importancia Nacional E internacional Entonces No podemos jugar Con eso Así que yo voy a trabajar Para que el parque Siga funcionando Ya hemos vendido Algunos lotes Así que Y lo vamos a entregar Prácticamente Sin deuda Porque con lo que Se está vendiendo Se va a cancelar Prácticamente la deuda Usted me dijo En la previa Que le dejaba Un activo De 3.000 millones De pesos Al intendente Que viene ¿Qué significa eso? Le dejamos más De 3.000 millones De pesos De superávit ¿Y qué significa? Pero no es plata Depositada En una caja Y no Hoy no podés Tener la plata Depositada Eso es lo que Hablás recién De la ingeniería Económica Justamente Vos tenés Que ir encajando Lo que vas a ir A recaudar O lo que va a ingresar Pensando Con riesgo Por supuesto ¿No es cierto? Pensando Para que La plata No se desvalorice Por ejemplo El parque industrial Solo Vamos a Se va a recaudar A medida que se vayan Vendiendo los terrenos Más de 2.000 millones De pesos Con un Una sola obra Hay Más de 100 terrenos Que quedan Para vender Para vivienda Que si vos le haces Un cálculo De 7.000 dólares Por terreno Que es un regalo Como se han vendido Y subsidiado Estamos hablando Que Ahí nomás Tenés Más De 1.000 millones De pesos Y si tenés Vamos a dejar Más de 700 servicios De recupero De obra De gas Porque hemos hecho Ciento Escucha esto 170.000 metros De gas Hicimos Es más o menos Como si fueras De acá Acacia Córdoba Red gas De los cuales Hay más de 700 familias Que no se han conectado Y se van conectando Todos los días Más ahora Con el valor del gas Y que Del gas De Zeppelin Que está caro La gente Me pide Mirá Estamos terminando Una de las últimas obras Este La semana que viene Hemos hecho Permanentemente Obras De gas Y Vamos a terminar La última obra Creo que El fin de la semana Que viene De gas En eso Le vamos a dejar Más de 500 600 millones De pesos De recupero Permanentemente Más recupero De obra Más recupero De obras De agua Más Esto es importante En las 15 viviendas Que La semana que viene Ya se entregan Las llaves Con unas casas Hermosas Va a estar cobrando Alrededor de un millón Y medio De pesos Por mes Y aparte Ya está conectado El parque solar El parque solar Ya está generando Los 170 kilovat Por día Por día Y eso está entregándose A la red De la De Camesa Que es la mayor Que lo toma EPEC De ahí Tenés otros 100 Otros Yo calculo Hay que hacer un acuerdo Con la cooperativa Alrededor de Alrededor de Este También 150 No 1500 Por mes De Un millón y medio Perdón Me equivoco Un millón y medio De vivienda Va a tener Otro millón y medio Todos los meses De ahorro De energía Que es lo que se paga O sea que Va a tener Ingresos Permanentemente Permanente Más Hicimos 250 cuadras De pavimento Que si vos Le pones un valor Mínimo De 20 millones De pesos A la cuadra Yo escuché Ayer Al ministro De obra pública Río Cuarto Al secretario Al secretario De obra pública Río Cuarto Que está alrededor De 30 millones De pesos A la cuadra Nosotros la hacemos Por un poco menos Por cuestiones De administración propia 250 cuadras De pavimento Tenés Alrededor de 5 mil millones De pesos De inversión Por eso Cuando hablo De la inversión Que se hizo Este año Terminamos con Un presupuesto De casi 2 mil millones De pesos 1500 Fue Por la aprobación Oficial Y después Se hizo la ampliación Y hemos Invertido Alrededor del 40 Al 50 Por ciento Del PBI En obra pública Hemos trabajado Muchísimo En obra pública Y en la parte social Y en la parte De las instituciones Por eso Este Hay alrededor De 13 14 mil millones De pesos Metido En Ayuda social Obra pública Trabajo En las instituciones Es Alberto Cudero El que está Con nosotros En el Caracara Memoria y Balance Última pregunta ¿Qué de las Cuestiones Que impulsó Le gustaría Que este intendente Que viene No descontinúe Bueno Yo te dije Hemos hecho Un plan estratégico Está bien Que siga con ese plan En general Ha dicho Que va a continuar Con el sabores y saberes Que también Ha tenido una política Me parece bárbaro Cultural Exacto Pero cree que lo va a hacer En la parte cultural Y bueno Yo creo que lo va a hacer Y si no lo hace Lo vamos a acompañar En eso Yo creo que hay que Sacar las diferencias Y ya Yo le brindé Desde el primer momento Todo mi apoyo En todo lo que pueda colaborar Le dije No hay ningún problema También le dejamos Ocho viviendas Del plan Semillas Del gobierno De la provincia Que faltan La empresa me pidió Unos 30 días más Para finalizarlo Pero está todo pago Mano de obra Y todo el pago De los materiales Simplemente Yo ya le dije Quedó constancia En el acto Que hicimos De transferencia Este Ese dato Y también Entregamos Cinco Ya viviendas Del plan Semillas De las primeras Que ya están finalizadas Y está viviendo la gente Así que Hemos hecho Ayuda En más de 100 familias Para construcción De vivienda Por eso creo Que hemos cumplido Con un rango Bastante importante Y trabajamos En todos los barrios Si vos te acordás El de barrio Universidad Que llamamos Este vecino Lo primero Que nos pusimos A hacer en barrio Universidad El proyecto De desagüe Del barrio Te acordás Que cuando Bueno Hemos hecho Una obra de ingeniería Que no se queda Más el agua Hemos hecho Cordón cuneta Hemos hecho Pavimento Este Hoy prácticamente El colectivo Cuando entra La jiguera No tiene más Calles de tierra Que deben quedar Algunas Pero mínimas Quedarán 6 o 7 cuadras Nomás Pero ya el recorrido Del colectivo Es 100% En pavimento Hemos hecho Más de 2.000 Luminares Léate Hemos puesto No solamente Las luminares Sino que poner Con las columnas Porque no estaban Las columnas Así que hemos hecho Estamos conformes Alberto Le agradezco muchísimo Y quiero agradecer Principalmente Bueno Este Quien me acompañó En la vida Amalia Que fue Un trabajo fuerte Que hizo Con toda la parte De los eventos Ella Con todas Las instituciones Y agradecer A todo el pueblo De la jiguera Que me acompañó En estos 16 años Y me eligió Para estar Gobernando Recordá esto Yo nunca estuve En política Me fueron A pedir Que fuera Por un problema Social Que había en el pueblo Y bueno Nos hicimos Carlos Siempre Lo más difícil Guillermo Y creo que terminamos Con una gestión Muy buena Yo le quiero Agradecer muchísimo También la Permanente Predisposición A nuestra Requisitoria periodística En las buenas Y en las malas Que como todo gobernante Cuando hace cosa Transita Hay aspectos positivos Negativos Y siempre he tenido Predisposición A atendernos Así que Quiero darte un dato Que quizás Algunos Todavía por él Lo han olvidado Pero yo lo tengo En mente El programa GIRSO Gestión integral De residuos sólidos urbanos Nosotros en esto De los residuos Somos un ejemplo A nivel provincial Y si vos vas a ver Todo se llevó adelante Hoy tenemos Cuatrocientos Más de cuatrocientos Contenedores En el pueblo Tenemos La separación De los De todos Los residuos Secos Como es Cartón Vidrio Plástico Bueno Ese procesamiento Es sumácula ¿No? Exacto Pero bueno Pero está todo Estoy esperando Lo que es Sobreseguimiento Nada más Pero está todo Gracias Alberto Buena vida Para lo que venga En la función que sea Y en el destino que tengas Supongo que se da La posibilidad De descansar un poco Por supuesto Ya tengo la edad Gracias Está muy vital Así que Gracias a toda tu audiencia Que siempre hemos estado En contacto Sí Sí Hemos armado El gran recuarto Y creo que eso También ha sido Muy importante Y está acá Y lo quiero saludar También a Aldo Pérez Que ha sido su colaborador En comunicación Que siempre Con una paciencia Infinita Nos ha atendido Porque hay que tener paciencia Para Muchas veces Para soportar Los egos de los periodistas Gracias Alberto Gracias El intendente saliente Mañana a las 19 horas Se inaugura el nuevo edificio A las 19 horas Que parece Una gobernación No parece una Municipal En el cara a cara Alberto Escudero El intendente saliente De Las Higueras